Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. La directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, afirmó este viernes que es increíble que la mayoría de los tribunales a nivel nacional varíen sus criterios exclusivamente para favorecer a los corruptos y casos de crimen organizado. Hermano de Junior Ramírez afirma que el Ministerio Público encubrió a asesinos. El abogado Ramón Ramírez Ferreras, hermano de Junior Ramírez, afirmó que la acusación formulada por el Ministerio Público en el caso fue hecha con la finalidad de encubrir a todos los que participaron en el asesinato del catedrático universitario. Dijo que la sentencia emitida por las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional es prueba de eso. Los jueces fallan conforme a las pruebas, indicó. Además, señaló que el Ministerio Público, desde la imposición de medida de coerción, no introdujo ni acusó con pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de casi ninguno de los imputados. En otras informaciones, en económicas, precios de los combustibles seguirán sin variación. En las globales, encuentran sanas y salvas a las 16 personas reportadas como desaparecidas en un retiro espiritual en los Andes de Venezuela. En espectáculos, Pedro Capó y Calma Remitz en lista de mil millones de reproducciones en Spotify. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do Y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico el Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Gracias por referirnos. Recuerden que somos Periódico el Día. ¡Cada día mejor! ¡Gracias!